Oye, Rosy, y hemos hablado acerca de diferentes métodos de prevención para no tener bebés y a veces nos quedamos con muchas dudas, en específico las mujeres, de qué onda con el condón femenino, ¿no? ¿Qué onda con este preservativo? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se usa? ¿Dónde lo venden? Luego ni sabemos, ¿en serio en la farmacia lo venden? La verdad, yo ahí sí no tengo nada de información, así que pues ya tenemos a la experta. Tenemos a la experta y nos vamos a enlazar con mi querida Susel Serrano. Muy buenos días, Susel, ¿cómo estás? Hola, hola, chicas, muy buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno, mi querida Susel, platícanos por favor acerca de este método que es el condón femenino, por favor, de la A a la Z, porque ahora sí que no sabemos bien cómo funciona, dónde encontrarlo. Danos todos los detalles. Sí, claro, fíjense que este método en específico, como bien lo dicen, es un poquito desconocido. Muchas quisiéramos tener como más información de él, pero hasta en farmacias es bien difícil encontrarlo. Sin embargo, es un método muy adecuado, muy eficaz y este, además de hacer una barrera, como lo sabemos, lo que pasa con los condones que hacen esta barrera para que no pasen en específico infección de transmisión sexual, este lo que tiene de ideal es que justamente protege también la vulva, que es la parte externa de los órganos sexuales, y entonces también con esto puede prevenir infecciones tipo virus de papiloma o alguna otra como molusco contagioso, porque cubre perfectamente, a diferencia del condón que queda hasta la base, el condón masculino. Entonces, para las que no lo conocen, tienen una bolsita como estas, que son unas bolsitas grandes, porque miren mis manos, y justamente este condón tiene otro beneficio, que es que si tú eres alérgica látex o tu pareja es alérgica látex, y es una de las cuestiones por las que a veces dicen es que no uso condón porque me pica, me arroza, tengo alergia, me salen ronchitas o alguna cosa así, este condón no es de látex, entonces es de poliuretano, por lo tanto se puede usar para personas alérgicas al látex y entonces es lo súper ideal para ellos. ¿Cómo es un condón? Si lo abrimos, es igual que los otros, vean, tienen sus dientecitos o sus dientitos, para que tenga un abre fácil y no lo estés cortando, al igual que el otro condón, no se abre con ligeras ni nada. Algunos vienen así con su paquetito, que es como una cajita, algunos otros no traen la cajita, y entonces vienen justamente de esta forma, que tiene dos aros, un aro grande y un aro más chiquito por dentro. ¿Qué se tiene que hacer con este? Es súper fácil, si ustedes, yo sé que ahorita ya muchísimas usan la copita menstrual, entonces es muy parecido la forma de utilizarse o de meterse a la vagina. Lo más fácil es que este aro, que es el pequeño que va por dentro, es muy flexible, es muy suavecito, como ven aquí, y entonces lo vas a meter justamente así dobladito, como si fuera un tampón, o como si fuera un óvulo. Se introduce la vagina de esta forma, y lo que les decía, esta parte que queda externa es la que va a cubrir vulva para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, digo, se puede ver como muy grande, hay muchos mitos en cuanto a ese condón, que se disminuye la sensibilidad, que es rápido, pero la verdad es que es un condón que es muy, muy bueno. Una de las desventajas que yo le veo es que es caro si lo vas a comprar en farmacia, a diferencia de otro que te cuesta 20 pesos la unidad, este cuesta aproximadamente de 100 a 150 pesos, entonces no es tan accesible para muchas personas que quisieran utilizarlo como un método frecuente. Claro. Sin embargo, pues acuérdense que en los centros de salud, los métodos anticonceptivos, y aquí en México son gratuitos, y estos están en el centro de salud, entonces si ustedes quieren ser usuarios de este método porque los hormonales no les han caído bien, porque las han subido de peso, ya saben, granitos, acné, que se les cae el cabello, o alguna de las cuestiones, este es un buen método, les digo, previene de infecciones de transmisión sexual, y otra de las cosas que es súper buena, y que esto es irreal, se lo pueden poner hasta ocho horas antes de la relación sexual. Entonces, está padrísimo porque te lo pones, la no hay nada que te bañas y todo, puedes ir con él, y puedes salir, y tal vez si vas a ver a tu novio en la tarde, lo puedes repuesto sin problema. Ay, entonces te iba a decir, te iba a decir, ya vas, llegas preparada. Ya llegas preparada, listísima, te iba a llegar lista. Oye, Susel, qué buena onda que existan ya diferentes métodos anticonceptivos, pero como bien lo dices, tenemos que saber de la A a la Z las ventajas que podemos tener con este tipo de preservativos, pero Susel, hablando de la sensibilidad y también de algunas alergias, porque también hay como, por ejemplo, hasta de las copas y demás, a veces llegamos a sentir como raro. Sí, a veces nuestra piel reacciona, y más en este condón, que lo podemos traer tantas horas, ¿no tenemos alguna reacción? Sí. Fíjense que las reacciones donde se han visto es en el látex en sí, o sea, condones de látex o materiales de látex, sí tienen mucha reacción, de hecho muchos médicos, veterinarios, odontólogos, dejan de usar estos guantes de látex porque provocan reacción aquí en las muñecas, o en las manos, o en los nudillos, si tú eres de estos doctores o personas, porque regularmente yo creo que también hemos utilizado guantes en algún momento de la vida, si alguna vez te hicieron reacción, ahí es cuando te puedes dar cuenta si eres alérgico. Y si eres alérgico o te empieza alguna comezón, ardor, ronchitas, sí, yo te recomendaría que mejor buscaras otro método. Los condones masculinos también vienen en este material que es el coliuretano, sin embargo, este se ha visto que la reacción es muchísimo menor y entonces por eso se recomienda tanto. Oye, pues excelente recomendación querida Susel, muy buena información. ¿Dónde te podemos contactar? Cualquier cosa estoy en el 55, 30, 43, 38, 58 o en redes sociales como Sexólogas Susel Serrano. Por la mañana.